no hagale pues, yo quiero grabar a caídas nooo, yo voy a caerme a decir suplicado hagale mono, sea famoso mono bueno gomitas bienvenidos a este nuevo video, este video va a ser parte de una promesa una promesa que realizamos en un video anterior en nuestro canal principal en donde dijimos que llegamos a 400 likes y 400 comentarios de una finca ganadera que tenemos hacia la parte de acá, y vamos a publicar un video en donde íbamos a mostrar una fuente natural, perdón, una cascada natural que tiene esta propiedad y también íbamos a mostrar un morro, una montaña por allá donde se ve todo básicamente el valle del cauca entonces aquí voy a pagar esa deuda porque todo lo que promete se cumple, se cumple, va va entonces gomitas vamos, aquí vamos por la orilla del río este es el lindero de la propiedad, es decir la propiedad viene de aquí para allá no vamos a entrar en detalle este video porque ya lo dijimos en nuestro canal principal el video principal está aquí en la descripción de este video y acá que bien pero aquí que? ah? aquí tengo que mojar los zapatos ya no, no creo vamos a ver, ay si Alexis y acá que? ay no pues mismo ah, de muro jajaja jajaja ay bueno vamos a ver que se va a usar un solo zapato algo bien? ah nooo no devolvete para que coja la cámara Alexis no jajaja no como a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vea viejo siempre hay que hacer las cosas con sumo cuidado y no se moja, si ve hay que pensarla aquí hay que echarle cráneo a la cosa vea ahorita les va a dar pecueca en los pies van a llegar pecuecos allá a la casa bueno y acá que? por la orilla del río vamos a ver vamos por la orilla del río pues esta buena para ir a pescar huele a pescado no? claro mira ahí esta rayazo ahí en agua clarita ay mira la cascada de lexi tan rico van a ir a bañar mire clarita el agua cristalina no se va a caer ven ya no es correcto ven a ver la cascada de ahí si ven donde están? ahí pasaron si hay? ajá uy no te cuento dicen a venir a pescar por acá cuando venimos pues? no pues yo no voy a pedirle permiso al pendidor no por eso nosotros lo llamamos yo tengo la astarraya digamos y venimos a pescar quieren que hagamos un video pescando que? uy a lo bien aguanta cuantos likes pedimos? digamos en este video 200 likes 200 likes y venimos acá y 200 comentarios y venimos a pescar hágale hágale listo vamos pues tienen hasta 30 uy que elegancia este pedazo Alexis ve no yo me voy a meter si también uy mira la pescada si pillas? ay bastante voy a meter la mano ahí si vas a agarrar algo no yo no tenía ganas de meter nada pero lleguemos hasta acá arriba uy que elegancia Alexis yo teniendo esta finca bueno teniendo la plata compraría esta finca solamente por esto ya ven muy elegante no? te vas a meter o que? no yo me voy a meter yo me voy a meter en boxer viejo viejo yo me voy a meter en boxer viejo yo me voy a meter en boxer yo aquí no me voy a meter voy a meter el pantalón bueno vamos a meter o que? en boxer papá ay ay no no está tan fría no está 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 fría eh así le puedo meter o yo pues bien muy rico está elegante dale y bájame ahí vamos hace el conteo pues con el paño menor de Robert jajajajaja menos mano me viene con los rotos los roticos no? pero dale tres dale tres dos uno dale No, es como un parque, Robert. ¿No te imaginás uno en esa vica? ¡Hágale, hágale, mono! ¿Te imaginás uno con la familia? ¡No, vamos para el río! ¿Y uno con un río propio? ¡No! ¡Papá, que venga, quedamos en esta minchorja, ¿no? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¡No, mirá, ve! ¡Hijo tiene esta nueva cueva! ¡Vamos, meternos por acá! ¿Vamos, llegamos por allá? ¡No, estoy en el medio de esto! ¿Aquí me gusta? ¡No, papá, yo no! ¡Vete con la cámara, pues! ¡Ah! Muy bien, pero está pegada. Bueno, después voy a bajar allá con un saco de yard. Bueno, uno, dos y tres. ¡Uy, qué elegancia! ¡Miren esa cascada por dentro! ¡Qué hermosura, Dios mío bendito! ¡Por qué era lo que había adentro! ¡Esto es una cueva total! ¿Una cueva? ¡Una cueva! ¡Sí! ¡Grabase! ¡Grabase! ¡No, no, no! ¡Vení! ¡No, no, no! ¡Vení, esa fecha! ¡Vení! ¡Vení, vamos! ¡No, papá, yo ya no te meto, viejo! ¡Gay claustrofónico! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Ven, mono! ¡Hay una cueva adentro! ¡Ven, ¿eh? ¡Ven, draba, caminada! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Con mucha elegancia! ¡No, no! ¡Ya, ya no me meto, viejo! ¡Ven, mono! ¡En serio, yo te grabo! ¡O lo contrario! ¡No, no! ¡No, no te acabo de ir con mi hija! ¡Ah! ¡Dónde te voy a ir con mi hija! ¡No, yo ya no me meto! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Es cristalina! ¡Una cueva! ¡No! ¡No! ¡Yo la veo en el video! ¡No! ¡Yo la veo en la edición! ¡Está rica de China! ¡En serio, no! ¡Vamos a volver a ingresar a la cueva! ¡Miren que está la cueva! ¡Vení, Robert! ¡Vení, veré! ¡Miren que allí está la cueva, pues! ¡Ah, está Robert y mi otro compañero! ¡Y les da miedo entrar a la cueva! ¡Vení, vení, vení! ¡Mira, veré! ¡Ahí viene Robert! ¡Miren! ¡Miren que elegancia! ¡No! ¡Qué miedo, Lesslie! ¡No, Robert! ¡Qué elegancia! ¡Miren! ¡Qué elegancia! ¡Vení, monos! ¡Vení, vení! ¡No! ¡Aquí no pasa nada! ¡El agua sigue flotando! ¡Ah! ¡Bacano, ¿no? ¡Qué elegancia! ¡Uy! ¡No! ¡Esto es mucho plus, ¿no? ¡WEEE! ¡No! ¡Está mucho plus! ¡Ven! ¡Bacano! ¡Uy! ¡No! ¡Qué parche! ¡Ya me dio miedo a salir! ¡Ya me dio miedo a salir! ¡No! ¡No! ¡Ya estamos acá! ¡Ah! ¡No! ¡Me siento como algo así en el pecho, ¿eh? ¡No! ¡Yo como si antes pescaba bastante! ¡Me gusta meterme en las cuevas! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! ¡ criminal! ¡轉 click! ¡Es algo un nuevo, ¿no? ¡Vamos, Robira! y te gustó la cascada y vamos entonces para el morro vamos para el morro bueno compitas, entonces que tal va a caer la cascada uy no, muy rica los potros, no, esos están sudados o no no, estos no están sudados o sea que estos se pueden comer yo creo que más de uno no sabe ese dato no sabe ese dato, vamos caminando y explíquelo miren, vean nos dimos cuenta de algo de una finca que grabamos que resulta que los caballos que los caballos cuando no están sudados, lo que quiere decir es que nunca le han colocado una silla esos caballos, vean y venganos para tu reino y que esa carne riquísima realmente yo no he comido pero nos dijeron que ellos cogen y los pelan y los engordan ahí en departamentos que los engordan como ganado viejo, el problema es que usted no sabe si los ha comido pero imagínate bueno Alexi, explíquenos que es esto el propietario nos dijo que acá habían sacado guacas y realmente esto es una mira, miren el huequísimo que hicieron aquí guacas de indios que tal no, bacano no? bacano no? una media caña que es lo que nos olvidó en la otra finca van hundiendo y eso hay marca eso se va como un pequeño como barretón y eso se va ahí donde marca que hay guacas pero pues yo creo que quien sabe si habrá más no? bueno copitas, entonces en el anterior video terminamos ahí donde están los caballos entonces la promesa era llegar hasta allá arriba entonces vamos hasta allá arriba pero obviamente vamos a teletransportar a un hijo ¿cansado o qué robes? le falta el aire uno por acá uy sí vamos a la mitad uy no todo lo que nos tomen aquí hacer para los que dicen que que nos la ganamos fabe no? bola y ahí todo lo que falta uy no estoy seco ni un berracotarro de agua tengo la garganta no pero ahorita arribamos a un acero y tomamos un vertiente de esos guardián ¿qué tal pues? ¿pagó la avenida o no? uy sí mira esto chavista ¿no? ¿ah? chavista increíble ¿no? uy no 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 ¿qué es esto? Dios mío para la próxima nos alquilamos dos caballos uy sí van a ir a mostrar que nos van a comprar esta finca prometido lo traemos en caballo no mentira la idea es que peguen la caminada bueno compitas lo prometido es deuda eso era lo que yo les había dicho en el video principal o si se quieren ver el video principal donde mostramos absolutamente toda la propiedad pues de ir aquí en el enlace de la descripción de este video yo coloco ahí enlace de video principal y vas y lo ves a mi canal principal Roberto Olalla listo entonces copitas eso ha sido todo por hoy por último y no menos importante Dios los bendiga y Juanito ay qué pasa Juanito no no pasó nada termínelo chao el que llegue ahí en el video va a ir por Juanito qué pasa Juanito ay 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 ¡Suscríbete!